Después de mucho tiempo, volvimos hasta la ciudad de Huazucuá, en el departamento de Ñembucú. Estoy aquí con el nuevo administrador de esta hermosa comunidad, Huazucuá, en el departamento de Ñembucú. Su intendente municipal nos va a comentar acerca de esto y mucho más para Descubriendo el País. Bueno, buenos días a Descubriendo el País. Le estamos mostrando la maravilla realmente que tiene Huazucuá, que todavía no lo estamos explotando al máximo. Pero yo creo que dentro de poco, después de salir de los problemas que nos ha dejado la administración anterior, yo creo que vamos a ir levantando y demostrarle al país y a nuestro departamento que tenemos un lugar maravilloso para que puedan venir la persona que quiera pasar acá como lugar de turismo. Nos faltan algunas cosas todavía, pero estamos intentando y haciendo muchas cosas para que puedan realmente disfrutar nuestra gente. El municipio y esta administración, tenemos las puertas abiertas para la gente, los inversores privados que puedan venir acá a invertir. Tienen las puertas abiertas y le esperamos para que hagamos realidad este hermoso lugar y disfrutarla. También para que se pueda, de una vez por todas, asfaltar, porque vemos que hasta la mitad no más estar realmente con un buen camino y después ya tiene este camino de tierra. Así es. Bueno, eso hace mucho, está así, ¿verdad? Hay un decreto, creo que salió, ya tenemos a la vista de la mano, que el gobierno nacional tiene ya los proyectos para que llegue hasta la oficina de Huazucuá, cuatro kilómetros de asfaltado que hasta el momento no nos está cumpliendo, ¿verdad? El parlamento ya ha entregado el proyecto, el presupuesto para ese trabajo y hasta el momento realmente no tenemos ninguna respuesta del Estado. Un trabajo ya presupuestado, ¿verdad?, por el Estado, por el Parlamento. Bueno, sabemos que igual como esos proyectos hay miles para las comunidades. Sí, así es, señora Blanca. Estamos haciendo todo lo posible de mejorar nuestro distrito y lo hemos hecho, ¿verdad? Estamos haciendo grandes cosas a través de realmente los presupuestos que tenemos y de los, del dinero que nos está viniendo, del Fonansí, de Royalty, estamos invirtiendo por nuestro pueblo, estamos haciendo camino, estamos reparando escuelas, colegios y un montón de otras cosas que ya realmente lo estamos haciendo y está a la vista, ¿verdad? Bueno, Intendente, ¿qué le parece si nos acompaña con las cámaras de Descubriendo el País, visitar todas esas inversiones que está haciendo en este momento con su administración? ¿Le parece bien? Acompáñenos, Intendente. Sí, no hay problema. Vamos a ver en los trabajos. Intendente, llegamos a una de las escuelas que se hizo refacciones, mejoramiento a cargo de su administración, Intendente. Sí, sí, esta escuela, Juana Paula Díaz de Muñoz, sí, le hicimos un arreglo total, mejoramiento y algunos camineros que no estaban incluidos en el programa. Ahora que nosotros, como Intendente, también estiramos un poquitito el dinero y le hicimos alcanzar esos camineros. Y sí, hace poco entregamos, hace tres meses, dos meses, tres meses que ya entregamos en la escuela y está en buen funcionamiento y le pusimos todo lo que realmente le necesita para los niños para estudiar cómodamente. ¿Es una escuela de cuántos grados? Y en estas escuelas se utiliza el plurigrado, que como no hay tantos alumnos, entonces un profesor enseña segundo, tercero, quinto grado. Y están muy cómodos y están muy contentos por el arreglo porque hace 16 años, 18 años que estos colegios nunca le hicieron caso. Y hoy esta administración está haciendo realidad estos trabajos. Les invitamos a ver la segunda parte de nuestra cobertura en Huazucuá en la próxima edición de Descubriendo el País. Aquí en la ciudad de Loma Grande, un acontecimiento, yo creo que histórico, Nariel, estamos en el Festival de la Costilla aquí en el Hotel del Rancho. ¿Cómo está, Nariel? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Realmente histórico. Es la primera edición de la fiesta de la costilla aquí en el Hotel del Rancho, Loma Grande, Cordillera, espectacular, deliciosa costilla de mano del señor Benítez, de Asado Benítez. De Asado Benítez, de toda su familia. Qué espectacular tuvo. Vimos que nosotros fue todo un éxito porque ahí arrasaron la gente. Sí, desde temprano pusieron el asado de las 6 de la mañana, eso a las 11 de la mañana estaba una manteca, riquísimo, excelente. Bueno, Nariel, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo se inicia todo esto para que se lleve a cabo esto? Bueno, estábamos pensando con Enzo hace tiempo de hacer un festival de esa envergadura, ¿verdad? Y de la mano del señor Benítez nos animamos. Entonces, le dijimos, tenemos la infraestructura, tenemos el espacio y nos lanzamos. Me contaban que la gente vino de Ciudad del Este, de Emboscada, de Asunción, de Cacupé, diferentes lugares acá, estaban diciendo los micrófonos. Sí, 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 sí. En realidad vinieron de Clorinda, Ciudad del Este, de Emboscada, de diferentes partes estuvieron con nosotros. ¿Algo que destacar también los músicos, el festival, los chicos que bailan, las chicas que estaban danzando también? Eso es lo más lindo, que la gente mayor, los niños, mucha gente se acopló a nosotros. Y es una fiesta nacional aquí, realmente muy lindo, espectacular. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias!